Ella es la directora de actividad administrativa, la señora Denise Meléndez, que es el especialista en desarrollo, curricular y multimedios, y el señor Carlos Rodríguez, de actividad de detención, son de la sociedad interamericana, y el tema que vamos a estar trabajando en esa sección es el progreso académico, retención y resistencia, mediante el uso de tecnología y las estrategias que dan resultados. Y quiero recordarles que esta sección está siendo la baja y el celular, el celular, el celular, el celular, el celular. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nosotros trabajamos en la Universidad Interamericana en un recinto de Ponce y quisimos participar aquí en la actividad durante el día de hoy porque precisamente uno de los temas que se iban a tocar era el tema de detención y sobre todo la parte que tiene que ver con la tecnología, o sea, cómo podemos integrar las dos cosas. Nosotros en el recinto, por muchos años hemos trabajado el tema de la detención y la parte de la tecnología, en el año 2012 tuvimos la oportunidad de que nos aprobaron una propuesta del Departamento de Educación de Estados Unidos a través de los fondos del Título 5. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer sobre estos fondos. Básicamente el Departamento de Educación publica unas convocatorias donde las universidades pueden solicitar fondos de acuerdo a las necesidades que ellos puedan tener en la universidad. Así que nosotros en aquel momento identificamos que una de las situaciones donde nosotros necesitábamos más apoyo era en el área de detención y en el área de la tecnología. A pesar de que somos un recinto bastante innovador, necesitábamos como quiera ese apoyo. Gracias a eso tuvimos la oportunidad de recibir esos fondos por cinco años. Lo que significa que ahora mismo en el 2016 nosotros estamos en el último año de ese proyecto. Nosotros a pesar de que tenemos un personal dentro de ese proyecto, un personal un poco pues limitado para poder trabajar todas estas actividades, sí tenemos el apoyo pues de las diferentes áreas de la universidad. Y aquí pues aparecen algunas de ellas porque si nosotros no tenemos el apoyo de todo el mundo realmente pues es bien difícil porque realmente la detención es una responsabilidad de todos, desde todo el mundo. Desde la persona que reciben los estudiantes en el portón, las personas que trabajan en mantenimiento, como el rector. Si alguien falla pues eso no nos va a ayudar para nosotros poder lograr la detención. En ese caso pues tenemos los diferentes decanatos como es el decanato de asuntos estudiantiles, el decanato de académico, de educación a distancia, directoría, tenemos también el decanato de administración y las diferentes áreas. Y aquí pues aparecen algunas de ellas. Nosotros pues como programa, y una vez que este programa finalice ahora en el 2016, lo que se espera es que muchas de estas actividades que nosotros estuvimos trabajando durante esos años se puedan institucionalizar. ¿Qué es lo que significa que entonces la universidad pueda acoger parte de estas estrategias y continuar con ellas? De hecho, constantemente nosotros estamos haciendo cambios. Pero básicamente la reacción es aumentar las tasas de detención y de graduación de los estudiantes, proveediendole los recursos necesarios en las áreas de consejería profesional, de tecnología y servicios académicos, apoyados por un sistema de intervención temprana, mecanizado. ¿Qué se sientan? Pues ustedes en algún momento, más tarde, van a tener la oportunidad de conocerla. Como ya lo había mencionado anteriormente, las tres actividades principales del programa, que es la parte que tiene que ver con la retención, pues ayudando a los estudiantes en el aspecto personal, en el aspecto vocacional y en el aspecto académico, de tal manera que puedan continuar estudios universitarios con nosotros y lo que todos queremos que se puedan graduar. También pues tenemos la parte de tecnología y la parte académica. Y todas ellas pues integramos la parte de detención y la parte de tecnología, como ustedes lo han podido notar aquí. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento en términos de las gestiones que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder informar las tasas de detención. El Departamento de Educación Federal, de donde nosotros que recibimos gran parte de nuestros fondos, nos requiere que anualmente nosotros les informemos a ellos cuáles son las tasas de retención y las tasas de graduación. Porque eso es bien importante para ellos saber cuál es nuestra efectividad. por lo tanto, está este sistema que se conoce como IPEX, que es donde nosotros pues entramos esos datos. Es una ley que nos exige a nosotros que presentemos el porcentaje de los estudiantes que aún se encuentran matriculados o que ya se han graduado del programa al que solicitaron admisión. En su primer semestre, estudios universitarios. Es lo que significa que desde que ellos comienzan a estudiar con nosotros, nosotros anualmente tenemos que reportar esas tasas de retención. No solamente del primer año al segundo año, sino a medida que va pasando el tiempo. Y al final pues entonces podemos saber realmente cuál es la tasa de graduación. y la tasa de graduación se empieza a medir desde el cuarto año de estudio para aquellos estudiantes que están en bachillerato. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues en confianza la pueden hacer. No sé si ustedes tienen la oportunidad de saber cuáles son los estudiantes que realmente se consideran para las tasas de retención. Porque nosotros hablamos mucho de retención y de retención, pero realmente tenemos que evaluar que no necesariamente todos los estudiantes que nosotros tenemos en la universidad se consideran para las tasas de retención. ¿Por qué? Porque tienen que tener unos requisitos en particular. ¿Cuáles son estos requisitos? El estudiante tiene que ser de nuevo ingreso en el semestre de agosto, aunque también pues se consideran aquellos estudiantes que comienzan en el verano. O sea que desde junio en adelante, junio, julio y agosto, esos estudiantes nosotros los tenemos que considerar para la detención. Ese tipo de estudiante no debe tener experiencia universitaria previa. ¿Qué es lo que significa? Que si viene de otra universidad, pues ya ha tenido una experiencia previa independientemente de que haya tenido allá pues tres créditos aprobados. O así por el estilo. O estudiantes que vengan de alguna carrera corta. Ese estudiante ya tuvo una experiencia universitaria, por lo tanto nosotros no los consideramos para las tasas de retención. Y de hecho, esto no lo establecemos nosotros. Esto lo establece pues el departamento de educación. Tiene que estar clasificado como estudiante a nivel de bachillerato. ¿Ok? Así que si son estudiantes de grado asociado, pues no necesariamente pues los reportamos. Ser aspirante a un grado universitario, en este caso pues estudiantes regulares y están matriculados a tiempo completo. 12 créditos o más en la sección de agosto. ¿Qué es lo que significa? Que a lo mejor es posible que nosotros hayamos admitido por ejemplo en el semestre de agosto 1.200 estudiantes, pero de esos 1.200 estudiantes no necesariamente todos se van a estar evaluando para incluirlos en las tasas de retención. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que ese porciento es bastante alto porque la gran mayoría de los estudiantes que comienzan con nosotros en agosto cumplen con estos criterios. Me imagino que pues lo que han visto aquí, ¿verdad? Que puede ser así en las universidades donde ustedes se incluyen. Aquí les presento, para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo han sido las tasas de retención en este cinto de nosotros en los últimos tres años. Nos falta el 2014 porque ese es el que nosotros reportamos ahora en febrero y todavía estamos en el proceso pues de sacar los cálculos. Por lo tanto, tenemos las tasas de retención de los estudiantes que comenzaron en el 2011, aquellos que comenzaron en el 2012 y en el 2013. Para ver realmente cuántos de ellos pues continuaron a su segundo año. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en el 2011, en el precinto empezaron 710 estudiantes que cumplían con los criterios que ya habíamos hablado anteriormente. De esa cantidad de 710 estudiantes se quedaron en la universidad y cuando me fijaron en la universidad, puede ser en 11 como en cualquier otro recinto. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como persistencia. Hay una diferencia en términos de persistencia y de retención. Yo me imagino que ustedes por allí pues han escuchado ambas palabras. Persistencia es cuando el estudiante puede ser que esté con nosotros como puede ser que esté en otra universidad. Mientras que retención son los que se quedan con nosotros. ¿Ok? Que comienzan y terminan con nosotros. Eso realmente pues son los retenidos. Para efectos del departamento de educación, pues los que nosotros recortamos son los de persistencia. Porque a ellos lo que les interesa es que el estudiante continúe en la universidad. Independientemente que sea con nosotros o independientemente de que sea en otro recinto o en otra universidad. Lo que pasa es que para nosotros pueden recortar los que se encuentran en otra universidad pues es más complicado porque pues tenemos que darle el seguimiento. Por lo tanto aquí solamente aparecen los que persistieron en el recinto de Ponce o en el interamericano. ¿Ok? En ese caso pues el porciento que aparecía allí es de un 71% que se restituyeron en la Inter, pero en el recinto de Ponce se restituyeron 68%. Si nosotros vemos aquí en esta tabla casi siempre el 3% de los estudiantes que comienzan en el recinto se van a otro recinto en su segundo año de estudio. Y esto se debe a que pues nosotros en ocasiones admitimos estudiantes en Ponce, pero en realidad ellos lo que quieren estudiar por ejemplo es ingeniería o quieren estudiar ciencias de aviación o quieren estudiar algún programa que nosotros no lo tenemos en Ponce, por lo tanto en algún momento pues se nos van a ir. O simplemente pues se mudan. Pasan pues muchas situaciones durante ese año y por eso es que como quiera pues perdemos un 3 o un 2% de los estudiantes que comenzaron con nosotros porque se fueron para otro recinto de la Interamericana. Pero como quiera pues nos siguen contando para efectos de persistencia. A veces también pasan de que regresan otra vez acá y así fue sucesivamente. Y vemos por ahí pues también las del 2012, las del 2013. Básicamente en los últimos 3 años, en los últimos años hemos tenido un aumento en términos de las tasas de pretensión del recinto. Ok, dentro de las diferentes iniciativas que nosotros pues hemos estado trabajando durante estos años, no significa que van a ser las únicas que vamos a trabajar porque como ustedes saben a medida que va pasando el tiempo, pues vemos que el perfil de los estudiantes va cambiando y por lo tanto pues nosotros no tenemos que adaptar a sus necesidades. Ahora les voy a dejar con la señora Denise Meléndez, quien es la especialista en desarrollo curricular y multimedios para que le hable un poco en términos de como nosotros integramos las tecnologías emergentes en la retención de estudiantes. Muy buenas tardes. Para nosotros poder trabajar en el aspecto tecnológico, como bien mencionó la doctora Cordero, tuvimos que acudir al presupuesto de la propuesta para poder remodelar ciertas áreas en el recinto que nos permitieran que los estudiantes aprovecharan esos recursos materiales o adiestramientos que sigan a estar ofreciendo. Es uno de los recintos con varios estudiantes que pertenecen al programa de estudios a distancia, así que necesitábamos cumplir con ambas áreas. Así que todo material que se estuvo trabajando a lo largo de estos años que lleva la propuesta en vigencia y van dirigidos a ambas modalidades. De manera que se impactaron los dos grupos de estudiantes. Cuesta que es mucho más difícil retener los estudiantes que están en línea que los que están presenciales, porque los que están presenciales los tenemos frente a nosotros, estamos viéndolos todo el tiempo, conocemos su necesidad, pero el que está a distancia no lo vemos, no podemos decir por sus caritas. Así que es parte de lo que hemos estado trabajando. Se han estado remodelando salones, ofreciendo apoyo a los laboratorios de lo que es el PEC, que es el programa de educación general, el término que se utiliza para la universidad interamericana. Se ha estado dando apoyo técnico al profesorado, trabajando con guías instruccionales para que ellos puedan dominar las destrezas de los equipos que están trabajando, que puedan saber el proceso del desarrollo de objetos de aprendizaje y otras estrategias que hemos estado implantando. Hemos estado ofreciendo capacitación a facultades y a estudiantes de diversos temas tecnológicos, muchos de ellos enfocados en objetos o programas que son de uso abierto, que no tienen algún costo, de manera que los profesores no necesitan suscribirse o adquirir una licencia para que los estudiantes puedan disfrutar de ese contenido que está presente. De igual manera, se habían creado a los profesores y a los estudiantes en el manejo de los equipos de diversas plataformas y de otros elementos que se han estado integrando y que pueden estar viendo en la fotografía. Hemos estado creando diversos contenidos multimedia y para ello tuvimos que adquirir una cabina de grabación que no la teníamos en el recinto, adquirir diversos elementos o equipos técnicos para poder llevar a cabo esas grabaciones y que las estudiantes pudieran ver los videos. En este caso, nosotros estamos utilizando la plataforma YouTube, pero las tenemos y las proyectamos a través de diversas páginas oficiales del recinto. Adicional a eso, pues se integran a los cursos del libro. Para nosotros poder compartir ese material que estamos creando, no solamente el video, sino objetos didácticos interactivos, y aquí nos vamos un poco con la teoría de Moore, que nos indica que es importante que ese material que estamos utilizando permita que el estudiante interactúe con el contenido, que el estudiante interactúe con los estudiantes y que el estudiante interactúe con el profesor. Así que estamos trabajando materiales que el profesor comparte con el estudiante, pero tiene que haber una dinámica post, una vez se haya compartido el material. Una vez comenzamos a compartir los documentos, los objetos didácticos que estuvimos trabajando, para este momento, y en el día de ayer fue que saqué la última cantidad, hemos tenido una diversidad de 144.467 visitas que en el día de hoy hay una posibilidad de que hayan aumentado. Tenemos 379 suscriptores en el canal. Gracias al esfuerzo que hemos tenido y a la oportunidad que le damos a los estudiantes y a los participantes que nos den un buen feedback de lo que estamos trabajando, pues seguimos mejorando. La forma en que trabajamos los objetos, y si hay algo que está mal, porque nos ha pasado, que en algún momento desarrollamos algún objeto y tenemos algo otro o no, se nos va un acento, aunque pasan por procesos de calidad, no puede pasar. Curiosamente, nuestro top ten de video objetos didácticos radica en el área de España. Pensamos que porque es nuestro idioma principal, pues no hay deficiencia, y la hay, y grande. Así que, nada más, ¿cómo redactar un buen párrafo? Tienen 48.397 visitas. ¿Qué nos dice? Que hay una gran necesidad en esa área. Así que, la mayoría de nuestros esfuerzos han sido dirigidos a la área de España. Desde cómo redactar un párrafo, acentuación, el uso de los verbos, pronombres, y destrezas que, ¿verdad? Suponemos que el estudiante domina una vez, una vez ingresa, ¿verdad? a la institución. Otro de los temas que tenemos, ¿verdad? Que son los top, es el área de matemáticas y estadística. Así que, hay grandes lagunas también en esas áreas, lo enfocamos. ¿Cómo identificamos la necesidad? Dialogamos con los profesores, vamos a las áreas donde se ofrece tutorías, y vemos cuáles son los temas donde hay más dificultad para poder trabajar. Como les mencioné, el video que más ha gustado, y el que mejor feedback ha tenido, ha sido cómo redactar un buen párrafo. Como ven, la clase fue muy didáctica, me sirvió mucho que este profesor le diera clases al país. Así que, no solamente lo accede gente de Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Felicitaciones, casi seis minutos, muy educativos en aprender a ser buenos párrafos, saludos. Así que, que ha sido una buena, una buena referencia. Adicional a eso, pues garantizamos que todo este material se comparta a través de las redes sociales, páginas oficiales del recinto, dentro de los cursos en línea. No solamente se incluye como un material de apoyo, sino que sí, complementa algún tema del curso se integra en el mismo. Puede ser en un foro de discusión, puede ser a través de una videochala. Hay diversas estrategias donde, ¿verdad es? se están integrando para que esto complemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicional a eso, nosotros establecimos dentro de los objetivos el uso del course casting en las redes sociales. Así que, ¿qué mejor que Facebook, que muchos de nuestros... está aquí, ¿qué mejor que Facebook, que muchos de nuestros... Gracias por ver el video.